Y que concluye con unos resultados muy positivos, en tema de turismo de reuniones, pues cerramos con una cifra récord, más de 60 mil cuartos noche, es decir, cierra el año con muy buenos números y empezando con mucho trabajo, esta misma semana, el día de mañana, estamos participando ya también en el McAllen Travel Show, como todos los años, en donde bajan hacia el sur de Texas todo lo que son los Winter Texas, toda la gente del norte, los Estados Unidos, gente de Canadá, bajan al sur de Texas y donde San Luis Potosí estará presente a partir de, salen el día de mañana, esta semana lo que es el McAllen Travel Show y donde la parte de los vuelos, pues también viene a favorecer, esperemos a mitad de año, pues consolidar estas rutas que han venido funcionando muy bien en el mes de diciembre, en ambos sentidos, hacia Tijuana, hacia Cancún, con una muy buena afluencia, con unos muy buenos resultados.